Bienvenidos amigos al programa Joven de hoy. Mi nombre es Samuel Estuardo Rosales y el tópico de hoy es de la homosexualidad. Pero antes de continuar, nos vamos a presentar. Hola, me llamo Jasmine Mazariagos y mi desayuno favorito son los panqueques. Hola, mi nombre es Rosana Inaikira Pérez y mi desayuno favorito es gallo pinto que es arroz y frijoles. Hola, mi nombre es Laura Pérez Arias y mi desayuno favorito también es gallo pinto pero con huevos, natilla y un agua dulce. Hola, mi nombre es Ramiro Morales y mi desayuno favorito es el cereal con leche. Hola, mi nombre es Josué Rosales y mi desayuno favorito es cubilete de vainilla con leche. Hola, mi nombre es Ana Fuentes y mi desayuno favorito son plátanos fritos. Bueno, antes de seguir con el tópico, les quiero preguntar si hay alguien que quiere hablar para nosotros. A mí, a mí me gusta de verdad. Ok. Encleamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por dar la oportunidad de estar aquí. Te pedimos por los televidentes, Señor, que tú los bendiga grandemente y que nos ayudes a decir algo apropiado en este programa. Quédate con nosotros y dirige el programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué piensan ustedes personalmente acerca de la homosexualidad? Bueno, personalmente, lo que pienso acerca de la homosexualidad es de que existió, existe y, bueno, al parecer va a seguir existiendo. Como podemos ver, como que está subiendo, vemos más gente que pide por sus derechos. Antes no lo mirábamos. Ahora las personas ya salen y quieren pedir derechos porque son homosexuales y quieren reconocerse así. Tal vez antes era como que no se escuchaba tanto, pero ahora como que ya están saliendo mucho. Aún así, yo lo veo como un pecado más, un pecado que tiene remedio solamente entregando su vida a Dios. Pero aún así, esas personas creo que todavía están, mientras haya vida hay esperanza. ¿Alguien más? Yo pienso que no está bien porque, bueno, personalmente yo siento como que va contra la naturaleza de todo lo que nos rodea, contra la naturaleza humana y, pues, no, también yo pienso de que, especialmente hoy en día, bueno, no sé en realidad antes como era, pero yo sé que hoy en día hay, tal vez, parejas homosexuales que adoptan niños también. Y, bueno, lo que yo pienso es, ¿cómo es que van a crecer estos niños? ¿Qué tipo de modelos van a tener en el hogar? ¿Cómo se van a sentir cuando, pues, hay actividades de la escuela? Y miren que todos los otros niños tienen hombre y mujer, hombre y mujer, pero ellos tienen mujer y mujer, o hombre y hombre. Yo pienso de que desde el principio como que se están afectando los niños sin darles una oportunidad a ellos. Tal vez, si ya cuando crecen y tienen la capacidad de razonar y tomar sus propias decisiones, pues, ellos decían, está bien que decían lo que decían, pero siendo tan pequeños y exponerlos a un ambiente así, yo pienso que puede tener hasta problemas que, más allá de lo superficial, pueden afectar hasta la personalidad del niño, problemas psicológicos, no sé. Y hablando de los niños, también otra cosa que ya se ve demasiado, como que quieren que se vea que es algo natural. La televisión, hay un montón de programas que enseñan la homosexualidad como nada, como cosas, y los niños ven eso y piensan que está bien también. Yo creo que se está haciendo, lo están haciendo muy común, lo están haciendo como, como todos, muchos saben que es un pecado y que no está correcto, pero lo están, lo están poniendo a los ojos del mundo como que es algo correcto. Ajá. Y solo, y en una forma hay que respetar a las personas, pero tampoco hay que promoverlo, y eso es lo que se está haciendo últimamente. Yo, yo sé cómo se ve en la Biblia que, que no, que no es correcto, que Dios ha dicho que eso no es correcto. Pero si está en la tele, y como dijo Josué, que los niños, que muchos, yo la verdad no sé si viene genético o si, o si crece en la persona, yo la verdad no sé, pero eso está influenciando a personas que tal vez no tienen la tendencia a tener esos deseos, y solo porque lo ven quieren ser así. Ok. Bueno, tú dijiste algo interesante, que si es genético o no. ¿Ustedes qué piensan si la homosexualidad es genética o se hacen así por su propia decisión? Yo pienso de que no es genética, ¿por qué? Porque, como estaba diciendo Josué, pues, dependiendo del ambiente en que el niño se cree, se crea, crece, crece, gracias. Dependiendo del ambiente, el niño va a saber si es normal o si no es normal, y se va a sentir como que está bien, que está bien y no hay ningún problema. Pero, como dice Josué, cuando va a la escuela, ve la diferencia, y puede ser que esta pareja, ya sea lesbianas o homosexuales, entonces, pues, el niño uno va a sentir, a menos de que lo metan, por decir, en una escuela donde todo el mundo es de la misma manera, y no vean la diferencia. Pero sí, yo creo que el niño se afecta, y al crecer ve la diferencia y se siente raro. Y eso puede afectarle también en la estima propia. Y conforme a lo que dijo Samy, la pregunta de que si es genético, no. No, porque eso yo creo que también la homosexualidad y el lesbianismo es una tentación. Y nosotros tenemos que cuidar las avenidas del alma. Y nosotros, como jóvenes, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, y con quién andamos, y tampoco tenemos que juzgar a nadie si hay una persona que es así. Tenemos que tener amigos. Y si ellos son de esa manera, pues, no hacerlos a un lado, sino hablar con ellos y aceptar la manera que es, pero que ellos sepan lo que uno cree, y decirles y enseñarles con la Biblia. Pero tampoco hacerlos a un lado. No sé, ¿qué querías? Una cosa es que si pienso yo, si es genético, ¿cómo Dios sí ha dicho que eso no es correcto? ¿Cómo nos va a hacer que nosotros nazcamos con ese deseo? Yo me recuerdo, una vez estábamos viendo un programa en la televisión, y el programa era como de citas entre mujeres y hombres. Y bueno, estamos viendo, y en uno de los segmentos que pasaron, entonces, bueno, se acabó el segmento entre, entre mujeres y hombres, y luego pasaron un segmento entre, entre hombres y hombres. Y yo me quedé, me sorprendí, porque yo dije, este, wow, este, ya, ya pasan segmentos de hombre y hombre. Pero, bueno, yo, no sé, tal vez sea común, pero era la primera vez que yo lo veía. Y yo me quedé sorprendido y, pues, yo me recuerdo que hasta cambiamos el canal y mejor ya nos seguimos viendo eso. Porque es, no sé, yo sentí, sentí que, bueno, tal vez nada contra las personas en sí, pero el hecho de tener esas creencias de que se puede un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, simplemente yo pienso de que entre más se expone, entonces, más la gente está dispuesta a aceptarlo, a pesar de que, de que no es correcto. Yo me recuerdo, yo tenía un amigo y su hermana, los conocíamos. El papá era originalmente un hombre, pero algo les pasó y decidió de una manera u otra cambiarse el sexo. Y ya tenía una familia, ya estaba casado como por 10, 15 años, pero decidió de un momento a otro, ya no quiero ser hombre. Y eso le afectó mucho a mi amigo. Y algunas veces se decía, yo odio a mi papá, porque cuando iba al público y todo, es una cosa que afecta demasiado al niño. Sí. Regresando otra vez a tu pregunta, este, y al comentario que hizo Rosani, de que si el niño nace en ese medio ambiente, pero qué tal si el niño no nace en ese medio ambiente? Qué tal si el niño nace en una familia normal, va a la escuela normalmente, y desde el niño se le ven actitudes que parecen homosexuales. Entonces, yo creo que muchas veces la sociedad, nosotros tenemos la culpa, porque vemos a un niño que, no sé, tal vez habrá nacido con hormonas femeninas, y pues tiene como modos de moverse que parecen de niña, o del sexo opuesto. Y nosotros, la sociedad, empezamos a decirle, le empezamos a llamar sobrenombres, le empezamos a decir, eso no es de niños, tienes que actuar como niño, tienes que ser un niño así, así, así. Le queremos, como que la sociedad le quiere mostrar a ser macho, pero no le enseña a ser hombre. Entonces, no es de que él quiera, porque yo he visto niños que tienen esas, como esas tendencias. Entonces, desde niños, ellos lo hacen, y no es de que vivan con homosexuales, o estén expuestos a homosexuales, porque en la misma iglesia se miran estos niños, pero, ¿qué pasa con ellos? Yo creo que la sociedad también, como que los empuja un poco, un poco a ese, a ese camino. Y, pues, de acuerdo a también lo que dijo Josué, yo pienso que, la verdad, no es de que la sociedad lo quiera, la sociedad quiere ver esto también normal. La sociedad hace películas ahora, donde muestra, no voy a decir el nombre de la película, pero, muestra a una familia donde pasa una pareja homosexual, y parece como es una familia normal, y la familia lo acepta, y se molesta que le diga, o que lo miren mal, porque su hijo es homosexual, y tiene a su pareja, y la familia lo defiende. Lo defiende mucho. Entonces, yo digo, esto es lo que realmente quieren que nosotros veamos, quieren que nosotros veamos que esto es normal, quieren que nosotros nos acostumbremos a ver esto, para que después veamos parejas así, y nosotros digamos, es normal. Otra razón también, que si es genético, o si se desarrolla después, pues, también puede ser genético, ya que estaba pensando, porque hay gente, pero son casos muy raros, de que el bebé sale con los dos sexos, y no se sabe qué va a hacer, hasta que cuando ya el niño crezca, ya sea adolescente, ya se puede saber. Entonces, puede ser que durante ese periodo de tiempo, pues, no se sabe, y esté tratando de saber lo que realmente es, y entonces, también puede ser un caso, pero muy raro, porque no sé cuánto, cada cuánto sea, pero creo que es uno en un millón, o algo así, es bien raro. Pero, yo he escuchado eso también, y son los padres los que escogen el sexo del niño. Entonces, también, muchas veces por eso no podemos juzgarlos, porque como esos casos, no es la culpa de ellos, ellos no pueden pelear contra algo natural, que sus padres escogieron que fuera un hombre, pero tiene cosas de mujer. Entonces, ¿cómo se le puede decir a ese niño, o a ese joven, no lo hagas, porque está mal? Bueno, en sí, yo miré también un programa en la televisión, donde mostraron a una familia que su hijo tenía el mismo problema, y lo que hicieron los padres fue que dejaron que él o ella cumpliera la mayoría de edad, y él hiciera la decisión. Parece que al final decidió ser mujer, no me recuerdo, pero le dieron la oportunidad a la persona tomar la decisión, que si ya es como, dijo Ana, si es un niño, la verdad es que no va a saber. Los padres van a tomar la decisión por él, y pienso que es un poquito injusto. ¿Y qué es lo que Dios nos dice acerca de esto? ¿Alguien tiene un versículo para...? Yo tengo uno, se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 46 al 48. Pues yo, en lo que, bueno, en lo que yo entiendo de este caso es de que, bueno, que no dice este versículo. Es que no nos fijemos y no nos dejemos guiar por lo que la gente nos muestra. En este caso, pues, especialmente los medios de comunicación, muchas veces tratan de alguna manera publicar o hacer que la gente sepa más de casos de homosexuales. Pero lo que la Biblia nos dice es de que no nos fijemos en lo que nos dicen los ambientes, los medios de comunicación, sino que nos fijemos en nuestro Padre Celestial, que Él es perfecto. ¿Alguien más tiene...? Yo aquí tengo un versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 1, del verso 26 al 27. Lea así. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Aquí con este versículo ahora también estaba pensando de que el homosexualismo siempre ha existido. ¿Por qué fue que Dios mandó el diluvio? Porque la tierra estaba revuelta, y la gente ya seguramente no se sentía satisfecha con lo que tenía, y quería seguir experimentando. Y también gente ya teniendo sexo con animales y cosas así, ya mucha premiscuidad. Y entonces, pues, Dios no le gustó eso, se sintió mal, la Biblia dice que Él se sintió mal, porque como se sintió triste, habernos habido creado. Y nosotros, pues, al pensar esas cosas, bueno, a mí me pone triste, porque Dios tuvo un propósito, Él nos ama a nosotros. Y no importa de que si ha caído por la tentación de ser homosexual o lesbiano, el Señor todavía quiere a esa persona y la ama. Y, pues, esa persona tiene que parar, tomar un tiempo, pensar bien lo que está haciendo. Y si verdaderamente se quiere perder o si quiere salir de eso, porque puede ser una adicción también, pues, pedir ayuda a otra persona y verdaderamente, especialmente a Dios. Y se puede, se puede hacer, se puede salir. Es como se ve como el mundo se va cambiando, porque como hemos dicho, está para ahí, para todo el mundo, para que lo vean. Y como es eso que Dios nos hizo tan perfectos, pero la maldad y todo eso, como hace que uno siempre quiera más. Porque nadie más puede ser un hombre, nadie en esta tierra puede ser un hombre tan perfecto como le hizo Dios. ¿Por qué tratar de cambiar lo que Dios quiere? Sí, es como también llevando eso que Dios no le gustó esa tanta maldad del diluvio, llevando a Génesis 19, del 1 al 9, nos dice el relato acerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también llegaron a una gran maldad, que extranjeros no podían llegar a la ciudad sin que les hicieran algo malo. Como llegaron los dos ángeles, lo visitaron a Lot, y los del pueblo lo vieron, y llegaron y le tocaron la puerta que lo sacara para que pudieran hacer las cosas. Y hasta Lot les ofreció a sus propias hijas para que no hicieran esa gran maldad. Y al final, Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios, tanta maldad. ¿Alguien tiene más? Un versículo. Yo sí, tengo una. Y en cuenta en Levítico 18, 22, dice, No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y ahí claramente nos dice que no, que no es correcto. Yo aquí, con lo que está diciendo Ana, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y podemos ver de que Dios nos creó al hombre a su imagen y semejanza. Y él, qué gran amor, porque lo creó como él, a su imagen. Y podemos, aquí podemos ver claramente de que Dios creó mujer y hombre. ¿Para qué? Para que se multiplicaran y fructificaran la tierra. Entonces, un hombre con un hombre no pueden tener niños. ¿Qué es lo que ellos hacen? Adoptan a niños. Entonces, aquí podemos ver que el plan de Dios era hombre con mujer y ahí se podía formar un hogar. Ahora mismo, la adopción de parejas homosexuales, adoptar niños. Estaba viendo un programa, otra vez, como saben, no está la televisión. Donde estaba mostrando a los parejas homosexuales adoptando niños con SIDA. Entonces, muestran a la sociedad, estamos haciendo una ayuda a la sociedad. Estamos tomando a estos niños que nadie los quiere porque tienen SIDA y los estamos cuidando. Les estamos dando ropa, les estamos dando casa y esto es algo bueno que nosotros estamos haciendo. Y sí, a la sociedad, pues, se mira bien. Se mira bien lo que ellos están haciendo. También leí en un periódico donde estaban dando en adopción, una casa de adopción le dio a este niño, a una pareja de homosexuales, y le preguntaron a la casa de adopción por qué lo hace. Ellos dicen que lo que ellos quieren es estar seguros de que el niño tenga un lugar donde vivir decente, suficiente para que él pueda tener una educación y que el niño pueda crecer sano. Entonces, no quisieron enfocarse de que si se lo van a dar a una pareja homosexuales o una pareja heterosexuales. Entonces, ahorita yo creo que otra vez estamos entrando a un nivel donde ya no les importa mucho si una persona o una pareja heterosexuales les va a dar la educación o una pareja homosexual. Hay un dilema ahora, porque es, ¿cómo se le da a un niño o a una pareja así? Porque se le está haciendo daño al niño. No daño, pero en un futuro puede influenciar lo del niño. Pero también, como personas, ellos quieren dar el amor. Tampoco se les puede negar. Por eso es el dilema, porque si esos niños, que sus padres los abandonaron o necesitan de ese amor, muchas personas también eso es lo único que ellos quieren dar, ese amor. Entonces, ¿cómo decidimos eso? Perdón, yo creo que es difícil. Es bien difícil tomar estas decisiones. Es bien difícil y yo creo que hay que dejarle a Dios y hacer nuestra parte también. La iglesia puede ayudar mucho. Nosotros, bueno, ya hemos hablado de las personas que vienen genéticamente o que se han criado en un ambiente que es homosexual o el lesbenismo, pero que hay de aquellos que ya son jóvenes y han estado en un ambiente de papá, mamá y hermanos, hermanas y van a la escuela y ven los ejemplos y ellos creen de que ellos son lesbianos o son homosexuales o no están seguros y después dicen, oh, sí, soy homosexual o soy lesbiana. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo esa persona puede parar esos pensamientos, esa tentación que el diablo le está tratando de meter en la cabeza? ¿Cómo podemos nosotros parar eso? ¿Qué consejo le pudiéramos dar a un joven que está pasando por una decisión así? Bueno, yo pienso que una de las cosas que se puede hacer es orar y en realidad entregarle la vida a Cristo porque solamente Él es el único que puede hacer un cambio en las vidas de las personas, especialmente cuando se trata acerca de eso. Muchas veces la juventud hoy en día, como ya hemos visto, puede crecer confundida por toda la información que está pasando día a día y pueden, tal vez, no tengan tendencias homosexuales, pero por curiosidad se meten a ese territorio. Pero yo pienso que la Biblia es clara en mostrar la posición acerca de este tópico de la homosexualidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que lo que se puede hacer es orar mucho y entregarle la vida a Cristo porque Él es el único que puede hacer obrar milagros en la vida del individuo. Yo pienso que si hay pensamiento que pasa por la mente así de alguna clase de que algo carnal se le prende a uno, hay que orar, como dice Josué. Y también tenemos que detener, no dejar las puertas abiertas. Lo que escuchamos y lo que vemos y lo que sentimos, no podemos dejar que Satanás... Hay que ayudar y decirle a esas personas lo que Dios quiere, el plan de Dios, recordarles eso y no dejarnos influenciar, como dijo, por lo que está ahí, porque ya todos sabemos que está ahí, sino que llevarles el mensaje de Dios. Bueno, amigos y amigas, hay que recordar que todos somos humanos y todos nacemos con tendencias para hacer lo malo, pero con la ayuda de Dios y con la oración y el estudio de su palabra, nosotros podemos superar todos los males que Satanás nos pueda tirar contra nosotros. Puede ser homosexualidad o cualquier otro pecado, pero hay que recordar que con la ayuda de Dios y agarrados de la mano de Él, nosotros podemos vencer cualquier cosa. Les agradecemos por vernos y poder visitarnos y hasta la otra. Gracias. 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 Gracias.